La 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 A ti te gusta la rumba, Margarito, mira, y a mí me gusta el bebé Pero que a ti te gusta la rumba, Margarito, oye, y a mí me gusta el bebé Tú sabes por qué, por qué, por qué, entérate por qué Porque el bebé tiene ocha, tiene o mí, amo a la piel Y en el bebé baila ocho, baila olla Y ori ye ye, ori ye ye, ori ye ye El bebé vive en un ventero, el bebé No sepa mayagüe, el bebé El ritmo dio batalá, el bebé El ritmo dio balancé, el chico ribera baila bembé El chico ribera baila bembé, el bebé El chico ribera baila bembé, el bebé El bebé, el bebé, el bebé El chico ribera baila bembé El chico ribera baila bembé El bebé El bembe, orilla y el cabalé El bembe, el barrio quiere bembe El bembe, pala 110 El bembe, orilla y el cabalé El cabalé quiere bembe El bembe, el bembe, el bembe Que bueno es, el bembe A-ha